Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura Con estas palabras Jesús justifica la acción que ha tenido su amiga María la hermana de Marta y de Lázaro al ungirle los pies con un aceite muy costoso Lo hace por cariño, lo hace por amistad y Jesús dice está bien que lo haya hecho Así Jesús nos enseña que los gestos de caridad son para los vivientes no para los difuntos Por los difuntos oremos mucho pero al que tenemos cerca nuestro Al amigo, al familiar, al compañero de trabajo, al vecino, al que comparte conmigo el banco de la parroquia A ese prójimo concreto, a amarlo ahora, mientras está vivo En esta Semana Santa Dios nos recuerda que vale toda vida Y que debemos tener gestos concretos de cariño, de amistad para aquellos que no se rodean Es la manera como Dios amó al mundo a través de su Hijo en la cruz Es lo que nosotros, discípulos de Jesús, debemos hacer con los que nos rodean ¿Te animás? Gracias Gracias